Es un homenaje a Pierpaolo Pasolini. Es un poema que escribió allá por los años 50 donde el título del poema es Adulto con signo de interrante jamás y es un poema corto pero creo que me define muy bien y siempre he pensado hacer algo con ese poema y ahora con este nuevo experimento de joyas de papel ha llegado el momento consiste en un espiral donde cada persona cuando se lo pone según su estado anémico se pone de una forma o de otra un poco interactivo y es una de las piezas mis piezas favoritas